Está empezando la gente a ir ya para lo que es el dique. ¿Cómo se van a estar manejando para lo que es el perilago, el dique, para que estemos todos seguros? Sí, sí, ya empezaron los calorcitos y ya empezamos a pensar en el verano. Por pedido del señor gobernador Marcelo Rego y el ministro Guido Romero, venimos trabajando hace dos meses ya en otras aperturas de los diques, así como hicimos el año pasado con Punta Negra. Se están haciendo trabajos en Punta Negra para ampliar las zonas de baño de la gente, que puedan disfrutar un poquito más el dique. Está trabajando el ministerio de infraestructura, recursos energéticos en acondicionar el perilago y también estamos evaluando si los niveles del agua lo permiten. Otra zona más en el embarcadero Ullum, que hace muchos años la hubo. También vamos a hacer algunos trabajos de nivelación de terreno para que sean zonas seguras y apostar, reforzar la guardia náutica. Van a ser zonas bolladas con custodia de la guardia náutica, para que todos los sanjuaninos y los visitantes, los turistas que nos visiten, que puedan disfrutar de San Juan, disfrutar de los diques en una zona libre y gratuita para todos. También estamos pensando en otras zonas más, el río de calle Las Moras, estamos evaluando quizás alguna intervención también y tuvimos algunas emergencias el año pasado porque la gente ya va y lo está usando mucho. Bueno, lo que tenemos que hacer es darle seguridad, quizás algunos servicios, hay algunos interesados privados que quieren invertir en la zona, poner paradores. Bueno, crear una nueva zona turística también pública es importante para San Juan y para todos los que nos visitan, que disfruten de nuestros paisajes naturales, los diques, el río, me parece algo muy importante. ¡Gracias!